...Olivar de la Hinojosa acogió hoy la primera de las dos vueltas... ...que conforman el Campeonato Abierto de Madrid de Golf Adaptado... ...que cuenta con más de 40 participantes... ...en una edición marcada por la alta participación de campeones... ...entre los 43 inscritos se encuentra... ...un campeón del Abierto de Madrid... ...un bicampeón de Madrid... ...un campeón de la Copa de España... ...y el vigente campeón de España de la disciplina. Precisamente es uno de ellos el cántabro Juan Postigo... ...defensor del título... ...quien se ha colocado en la primera posición de la tabla... ...con una excelente vuelta de 70 golpes... ...que le permiten afrontar la ronda final... ...con la tranquilidad de sus nueve golpes de renta... ...sobre Antonio Llerena y Felipe Antonio Herrán... ...el mejor madrileño hasta el momento... ...y obligado a destapar el tarro de las esencias... ...si quiere alcanzar a Postigo. En cuanto a la segunda categoría... ...el mejor resultado son los 71 golpes... ...de Ricardo Lezcano y Víctor Santos... ...que comparten la primera posición... ...superando en un golpe a Miguel Ferrandis. José Luis Ortega lidera con 33 puntos... ...la tercera categoría que se ha disputado... ...bajo la modalidad estable Ford. ...de la segunda 때문ía... ...no sé si lo ha permitido. ...y preciorismo para más. De la segunda posición de la entrada 12-UNR... ...a la segunda posición de la entrada 12-UNR...